Al principio consistió en unos pequeños bordados y ya luego empecé a crear más distintas hechuras. De hecho aprendí a hacer los cuadros con café, los cuales es mi prioridad ahorita en los que son más pendientes. Nació desde los 13 años de hecho porque mi madre me enseñó lo que ella podía y ahí yo luego fui evolucionando en aprender nuevas técnicas, nuevas puntadas y así fui evolucionando hacia arriba. Bueno, se logró gracias a Holsi, gracias al programa Integral de Jóvenes en lo cual yo participé. Ellos influyeron mucho en mi negocio, lo cual me dieron dando nuevas ideas para que yo los pudiera seguir haciendo crecer. Que no se rindan, que aunque parezca que su sueño es imposible, siempre puede empezar por una pequeña parte.